¿Cómo afecta el metilfrenidato a la sinapsis? Pues hoy os lo voy a explicar. Primero tenemos que saber qué es y a qué ayuda, y es que el metilfrenidato es un medicamento psicoestimulante derivado de la piperidina, y aunque es cierto que posee ciertas similitudes estructurales con la anfetamina, su mecanismo de acción difiere de forma bastante considerable. Entonces, ¿a qué ayuda? Pues este medicamento se usa para el tratamiento del TDAH con el fin de fomentar la atención y las facultades cognitivas, como la reducción de tiempo de reacción o la velocidad de procesamiento. Una vez ya sabemos esto, debemos tener en cuenta también los neurotransmisores que están relacionados con este trastorno. Son la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, que participan llevando y trayendo información de los frontales a las demás zonas del cerebro y viceversa. Es por eso por lo que se dice que los efectos del TDAH se producen principalmente en esta zona. El metilfrenidato afecta sobre todo a la dopamina y a la noradrenalina. Antes de ver su función en la sinapsis de una persona con TDAH, vamos a ver cómo funciona la sinapsis en una persona sin el trastorno. El acción neuronal pierde en su extremo la mielina que lo recubre y adapta una forma de bulbo, como podemos ver en el vídeo, para aumentar así el área de transmisión con la dendrita de la siguiente neurona. Al llegar al impulso eléctrico al final del acción, estimula la liberación a la híbrida sináptica de los neurotransmisores, representados aquí con el color amarillo, que son los que contienen la información que transmite la neurona. Los neurotransmisores serán reconocidos por los receptores, que podemos ver de color azul en el vídeo, y actuarán con un mecanismo del tipo llave-cerradura. La apertura de los receptores transmite la información que llevaba la célula anterior y desencadena una serie de procesos basados en dicha información. Ahora que ya sabemos cómo funciona la sinapsis en una persona sin TDAH, vamos a ver cómo funciona esta en una persona con el trastorno. En este caso hay tres formas en las que puede ocurrir un error. La primera es que la neurona presináptica no libera el mismo número de neurotransmisores que una neurona normal, por lo que, aunque la neurona postsináptica no tenga ningún tipo de problema y los capte de manera correcta, no recibe los suficientes para funcionar con normalidad. Podemos ver este fallo de manera muy clara en el ejemplo que tenemos en pantalla. La segunda forma es el problema para captar los neurotransmisores. En este caso, el error está en la neurona receptora, ya que aunque la neurona emisora sí libera los mismos neurotransmisores que una normal, los receptores de la presináptica no funcionan de la manera que deberían, por lo que los neurotransmisores se quedan vagando en la brecha sináptica, haciendo que, de nuevo, la neurona receptora no funcione con total normalidad. La tercera y última forma es que la recaptación de los neurotransmisores ocurre de una manera rápida. Es decir, la neurona presináptica libera a los neurotransmisores con regularidad. Sin embargo, ésta los vuelve a captar antes de que puedan llegar a los receptores de la neurona posináptica, complicando de nuevo la funcionalidad de ésta. ¿Y cómo actúa el metilfenidato? Bien, pues puede hacerlo de dos maneras. La primera es ayudando a evitar la recaptación de los neurotransmisores. En este caso, una vez la neurona presináptica los ha liberado, el metilfenidato se coloca en el lugar de liberación, para así poder hacer efecto tapón y evitar que los neurotransmisores vuelvan a ser captados y lleguen a los receptores de manera correcta. La segunda se produce con una dosis elevada del fármaco, ya que cuanto más aumente la dosis, más aumentarán a su vez la cantidad de dopamina y noradrenalina liberadas por la neurona presináptica. Es por eso que se dice que este medicamento es de doble acción y dosis dependiente. Como ya hemos visto, el metilfenidato ayuda de manera considerable a mermar los síntomas del TDAH al normalizar la sinapsis en las personas con el trastorno, pero también hay que tener en cuenta sus efectos secundarios. Algunos de ellos pueden ser cefaleas, insomnio, arritmias y taquicardias e incluso hipertensión arterial. En menor medida, también puede llegar a producir anorexia. Además, se ha demostrado que puede provocar una adicción. Es por eso que no debe ser consumido sin haber sido recetado con anterioridad por un doctor, ya que el medicamento necesita de un periodo adaptativo en el que se controlen muy bien las dosis, pues cada persona es distinta y necesita una dosis personalizada, ya sea por la edad o por lo desarrollado que esté el trastorno. Como conclusión, sacamos que el metilfenidato es un fármaco de gran ayuda en personas con TDAH, normalizando su sinapsis y a su vez la captación de noradrenalina y dopamina, ayudándoles a concentrarse y a prestar atención sin dispersarse en tareas más secundarias. También se ha de tener en cuenta que el fármaco, como en muchos otros trastornos, debe ser acompañado por una terapia psicológica a medida del paciente. Hay que tener mucho cuidado a la hora de consumir el medicamento y ser siempre aconsejado por un profesional que nos acompañe durante todo el camino.